y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros confiados nos dirigimos. Santa familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. Auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto, consolado y curado. Santa familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sacado e ignorado de la familia, de sus proyectos y de los proyectos de Dios. Jesús, María y José, escuchad a vosotros, mientras que a su unidad. Amén. Yo creo que se les damos un aplauso. Mira, que sean muchos más malos que los niños. Y pueden poder ver a su sitio, ¿vale? Pero aquí hay un matrimonio que el día de su boda, pues no han podido tener anillos. Y entonces en el día de hoy, los han traído a su sitio, ¿vale? Pero aquí hay un matrimonio que el día de hoy, los han traído